Por cuanto Dios nos ha escogido en este tiempo, es para que llevemos su palabra al mundo entero. Ir por todo el mundo, dice la Biblia, y predicate el Evangelio a toda criatura. Nosotros somos los del momento. Estamos en los últimos días, quiere decir que el pueblo de Dios es el pueblo que realmente tiene que hacer lo que Dios nos ordena. Me voy a asegurar que en cada paso del camino, mi voz profética marque tu destino. Como una juventud que Dios ha levantado, ha restaurado, ungido y capacitado. Para hacer la diferencia, brindando la excelencia, trayendo el inconverso ante su presencia. Iremos a las naciones, pero hoy te explico que lucharé primero por la juventud de Puerto Rico. Y es que soy de aquí como el coquí, y ustedes lo saben, y en el bote que yo me monte, todos ustedes caben. Iremos juntos, conquistaremos, celebraremos, y al enemigo recordaremos que aunque tú vienes contra mí, tratarás de pararme y no podrás, porque ningún alma forjada contra mí prosperará, porque somos los del momento. Tú miras contra mí, tratarás de pararme y no podrás, porque ningún alma forjada contra mí prosperará. Es que somos los del momento. Tú eres testigo de lo que está ocurriendo, tú eres testigo que seguimos creciendo, que aunque tenemos luchas en el campo de batalla, estamos hoy dispuestos a morir en la raya. Nos hemos dado todo, sacrificado todo, muchos no dan la mano, otros no dan de codo, pero prevalecemos y estamos confiados, porque hemos entendido cuál es nuestro llamado. Mi llamado es ganar vida por medio de mi talento, sabiendo que mis palabras no se las lleva el viento, y como sé que él está atento a cada movimiento, vamos a dejarle claro que somos los del momento. Tú vienes contra mí, tratarás de pararme y no podrás, porque ningún alma forjada contra mí prosperará, porque somos los del momento. Tú vienes contra mí, tratarás de pararme y no podrás, porque ningún alma forjada contra mí prosperará. Es que somos los del momento. Tú y yo, cristianos de corazón, somos los del momento. Mazo y chal, adelante en el Señor. Tú vienes contra mí, tratarás de pararme y no podrás, porque ningún alma forjada contra mí prosperará. Es que somos los del momento.